¿De México? ¿De qué parte? Hola, ¿cómo están, amigos? Bien, bien, ya tengo con mi coquín cotorreal Ah, no hablo español, hablo inglés, por favor Manden, mija ¿Hablo inglés? Yo hablo español, de milagro, pues No, inglés, por favor Sí, mami, no puedo, si no, hasta... No, no You said was I from Mexico? How do I say I'm from Canada? Pero ahorita ya estoy en Estados Unidos acá, California Ah, mi California Yo soy de California Hollywood Oh, mami Why does it keep calling me mami? Oh, hello Con their heads Yes, one day you will kill them Pick me I wanna go Con Katy Stringer, by the way Muerte, muerte Me gusta la bepa de ocho Tienes un hene pecuño ¿Qué? What? Oh, oh, that's... Oh, that's... Mi amor, que distinto No Ay, me chica la verga Ah Güey, vente, vente para acá, ¿dónde estoy yo? Ah, mi amigo haces muerte No No No, mami Tú eres un P***o Es panochas Ya, valimos, ¿no? Güey, corre Güey Ah, mi amigo haces nada Güey No, yo qué sé Yo estoy muerto ya AHHHHH Uy, vente a la verga otra vez Eh, 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 eh Ya, valimos, madre ¿Cómo digo que son realmente malas? Vete a la verga Güey Güey No me quieres güey Si ya hay que contestar Uy, güey Uy, güey ¿Qué? Uy, güey Bien, bien, bien Bien Oh, gracias Ah Ah What are they saying? That hurt Gatti mi amor That low he hurt that Gatti Me chica I'm getting called bad by me K- Quiero pinny Ah 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 I'm the first pin ¡Ay, mamá! ¿Qué dije? ¿Qué me hiciste decir? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dame tu cosa! ¡Dame tu cosa! ¡Ay Dios! ¡Dame tu cosa! ¡Dame tu cosa! ¡Hey, baby! ¡Aquí voy a estar todo el rato hasta que me contestes, eh! ¡Tu mamá está en mis pantalones! ¡Eh, mamá! ¡Suscríbete! ¡Aquí salió y regresó! ¡Mi mamá está en mis pantalones! ¿Es eso que dije? ¿Dónde estás la leche? ¡Ay Dios! ¡Y ti! ¡Te amo! ¡Te amo, mis amigos! ¡Gracias! ¡Igualmente, mami! ¡Mándame tu cosa! ¡Te amo tu madre! ¡Te amo tu madre! ¡Te amo tu madre! ¡Uy! ¿Qué le quiere de suegra, pues? ¿Kity? ¡Si! ¿Qué estás haciendo, Kitty? ¿Lo siento? ¿Qué significa? ¿Lo siento? Ya, se quedó callada. Igual que tú. Estás como... ¡Quiero falarte! ¡Ay Dios! ¡Ay, güey! ¿Es en serio? ¿Qué am I saying? ¡Tanto puta poquita! Can you guys tell me what I'm saying when you tell me to say it? Estoy ya yendo emocionado. ¡Uno más tequila, por favor! ¡Gracias! ¡Orole! ¡Y! ¡Yo voy a hablar! ¡Nuestros! ¡Chupa mi nueces! ¡Chupa mi nueces! ¡Tengo que acá! ¡Tengo que acá! ¡Tengo que acá! ¡Hey güey! Te pedíte cosas, güey! ¡Gracias! ¡Te pedíte cosas, güey! ¡Oh, eso no es bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡ he out the back stuff, chat! I said I wanted a drink. ¡Gracias Camden! ¡Gracias Camden! ¿That's against me? ¿That shouldn't be against? ¿No quieren que llegue a mamá? ¡No tengo nada que hacer! ¡Yo tampoco güey! ¡No estoy aquí viendo! Imagínate yo que nos vamos y gana ella. ¡No la cogemos! ¿Y tú? ¡Y yo así en corto! ¡Gracias! I already said puta to them. I already called their mama puta. Chan has to help me not hurt me here, guys. ¿Qué tees? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué tees? ¿Cómo do I say I'm focusing? I want to win for my loves. ¿Cómo se dice, let me focus and win for my loves? Hey chat, ¿quieres ayudarme con eso? I already said I don't speak Spanish I asked if I want to spend it Me estoy concentrando para ganar 1v7, yo, where the heck is everybody? The latin-american people love me, I know, I love you too They said they'll leave me alone to win So ideally the other two teams that are still alive I bet they're over here and here Will fight each other What? Yup Just like that, like clockwork Oh, one guy's on the turret, hello? They just knocked that dude I think these guys are winning on the left So I'm going to push behind them There's the sniper 100% get behind them He's got that tree protecting him though a little bit These guys are really focused On what's behind them Not the group that's in front of them Oh, is it one- Wait a second Is it 1v4? Oh shit I think it is I think it is I don't want to build Okay, red girl over there Oh shit I gotta get a snipe on one and then kill the other two You have an RPG too This girl is just jumping and moving constantly I don't have an angle on either of them Oh, this is not good. Hmm. What's the play chat? There she is. Okay, if she peeks me... This sniper likes to stand still. Oh, she's got a fucking minigun. What am I supposed to do with that? Hello? Triple build? Hello? He's in here with me. Ah! Which gun? Ah! 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 I want to build! Oh, 1v4. Adios, amigos! Te amo! What? I thought there might be one more other dude.